AriaFit patrocina este espacio Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Magazine de Ove Quien les habla aquí en Biofera Televisión Hoy martes día 27 de octubre comenzamos hablando de moda Que me gusta muchísimo y no tengo mucha oportunidad de hacerlo Esta mañana me acompaña nuestro diseñador Manuel Camejo Con una buena noticia Participaba hace escarsas cuatro semanas aproximadamente En la Fashion Week de Madrid Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? Manolo, Manuel, discúlpame, ¿qué tal estás? Perfecto, no, no, perfecto que me llames Manolo Sí, lo siento, a veces se me escapa lo de los... Ya tenemos un referente canario como Manolo Blanick Y podemos, bueno, perfecto Tengo que contarte que con Manolo Blanick Hace unos años coincidí de manera sorpresiva totalmente en Londres Pasé por una librería y vi que había una presentación Evidentemente me metí y estuvo cariñosísimo conmigo cuando le dije que era canaria Totalmente, además pasa un mes al año en La Palma porque tiene sus raíces ahí Y además una historia, la de Manolo Blanick Que se debería llevar al cine Por cómo se conoció su padre, que era estrenajero, que para en Las Palmas Se baja por la calle Real de La Palma porque tenían que hacer escala Pasa por la calle Real, ve una palmera impresionante Se enamora locamente de ella y le dice que él vuelve a La Palma a casarse con ella Esa es una historia preciosa Y de ahí surge el creador más grande, el artesano del zapato Totalmente de acuerdo y me parecía una persona tan humilde, tan cariñosa Muy grande Sí, muy grande y con ganas de contarte Me gustó mucho la experiencia Bueno, nosotros no vamos a hablar de zapatos, que nos encanta también En esta ocasión vamos a hablar de joyas Bueno, Manuel Camejo recibía la llamada para colaborar con el gran Aníbal Laguna A mí me gusta mucho Aníbal Laguna Cuéntame, ¿cómo surge esta colaboración? Un conocido, Ruimán, da mi número de teléfono a unas personas que buscaban un artesano Un artesano, un diseñador de joyas, en este caso bisutería evidentemente Y contactan uno de las personas que trabaja con Aníbal Laguna, es de Lanzarota También me conocía y entonces me llaman Oye, ¿tú serías capaz de hacer esto? Y como uno es atrevidito Pues dije, bueno, sí Yo hasta cierto punto pensaba que era el diseño de la joya Empezamos a hablar, a mantener conversaciones, tal cual Vieron mi trabajo por medio de Instagram, por medio de tal Les gustó mucho Entonces, bueno, pues vale, mándanos, queremos ver primero unas semanas los diseños y tal Y como te lanzas, pues yo ya hice el diseño y aparte hice la joya Mandé mis diseños y entonces me dijeron, ah, perfecto Pues ahora para verlos ya en ejecución y que estén realizados Pues digo, no, no, yo te mando ahora las fotos de la ejecución del trabajo Porque están realizados ya Y les encantó Estamos viendo justamente unas imágenes Bueno, yo creo que es que, no sé, me comentaba Manuel antes de cámara De comenzar el tema que le decían Es que da luz y efectivamente aparte de la vistosidad No sé, te llama muchísimo ¿En qué te inspira? ¿Te conocías antes los diseños de Aníbal? ¿Cómo fue el proceso? Mira, Aníbal Laguna lo conoce cualquier diseñador de modas Porque yo creo que es un referente en España En España cuando empieza la moda, empieza una moda Evidentemente como cuando empieza todo loca Una moda disparatada Y apareció Aníbal Laguna hace más de 30 años Y era el clásico elegante que toda mujer desea tener Evidentemente un sofisticado Una moda más bien de la elegancia francesa Y a mí me encantó desde la primera vez A mí me ha gustado mucho de siempre También los que tenemos una edad Los conocemos desde hace ya mucho tiempo Y justamente por eso Porque yo veo que hace un diseño que Ponible dentro de lo que es Que hace falta Y evidentemente la pasarela incluso la incrementa más Y después tiene unas colecciones de novias espectaculares La colección de novias de Aníbal Laguna es maravillosa Y siempre me había gustado De hecho cuando él mantiene una conversación conmigo Le nombro unos vestidos de hace 30 años Que se queda alucinando Dice, pero ¿te acuerdas de eso? Digo, claro que sí Además digo, yo creo que cualquier diseñador O sea, no es que yo tenga una retentiva Una memoria prodigiosa Sino que cuando ves algo que te gusta Sí, lo retiene, claro Y ahí surgió muy buen Surgió muy buen feeling Entonces comprendía un poco lo que él quería Y de ahí surgió que cuando Claro, cuando mandas las cosas Yo te lo decía fuera de cámara Los diseñadores tenemos un fallo enorme O sea, hasta antes de salir algo tuyo En el mismo momento de pisar el escenario O donde vayas a lucirse tu obra Tienes la incertidumbre, la indecisión Ese diseñador que dice Yo soy lo más seguro Soy de dientes para afuera Yo creo que eso tiene mucho que ver Todos los artistas Todos Esa incertidumbre hasta el momento en el que sale Todo Pues yo cuando mando mi Claro, con el momento que vivimos Pues mando mis joyas para allá Toda mi historia Y por la tarde me llaman Y la primera palabra que le sale a este señor Que por cierto, igual que sus vestidos Igual de elegante Igual de educación Él y su hermana Porque son Isabel y él son como un compendio Son juntos los dos Increíble además Y la primera palabra que me dice Es que tus diseños me dan luz a mis vestidos Bueno Me derretí Pero es muy cierto Es muy certero Bueno, la colección era la de primavera-verano 2021 Creo que se llama MAM Porque está inspirada O MAM Está inspirada en las madres En las madres y las mujeres de la historia Sí El que Vamos a ver La situación que estamos viviendo ahora mismo En nuestros temas Pues De hecho yo creo que en el periodismo está pasando lo mismo Las noticias son a veces todas tristes ¿No? Porque O esperanzadoras en algunos casos Pero con futuro No con presente ¿No? No hay actos No hay Pues Incluso se plantea en un primer momento No hacer la Fashion Week Pero claro También vas a quitar una parte Un poco frívola Un poco alegre De Pues se propuso Y se llevó a cabo Con unas medidas de seguridad Por cierto Yo estuve allí Increíbles Aquello era Que yo digo Debía ser así en todos Podraros puertos en todos Pues medidas de cortinas De caídas De geles Todo muy vigilado Todo muy bien ¿No? Pues en ese momento Tú tienes esa incertidumbre enorme De 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 Cómo va a ser Incluso a la hora de comprar O sea Era todo un Pues surgió ahí Y él creía que era un momento de debilidad Que había que ser un homenaje a A madres A mujeres Importantes Y demás De hecho uno de los trajes se llama Bolena Todos son nombres históricos importantes De mujeres importantes Bueno yo he estado viéndolo todos Y son todos maravillosos Pero ya digo Que a mí me gusta muchísimo ¿Tuviste algún tipo de problema Con el tema de los materiales Estando en Lanzarote Para la creación de las joyas? Sí Tuve que salir fuera Ya me imaginaba Tuve que salir fuera Porque en primer lugar El mercado de pedido Horrible Tardaba horroroso Incluso me daban Fechas de llegar el material Dos semanas después de la exhibición O sea era Entonces tuve que coger un avión Y me fui a Tenerife Y me fui a Las Palmas Tuve que viajar a dos islas diferentes También vuelvo a repetir Con miedo Porque pasas miedo O sea Porque el momento No es el propicio Para viajar Para todo Y más hace un mes Un mes no Sí que no estaba la cosa Un mes y medio Lo menos Bueno pero te lanzaste Y ahí está el resultado Maravilloso Y yo ahora pregunto ¿Estas joyas las podemos Comprar nosotros? ¿Eran exclusivas? Explico Vamos a ver Si se llevarán a cabo Claro que se pueden comprar Pero estos son La gente tiene una En cuanto a moda Hay un poco de equivocación Existe el modelo de pasarela Y existe el modelo comercial Esto eran modelos de exhibición Evidentemente Si se cree oportuno O hay una demanda Que te voy a decir una cosa Si la hay Porque hay mucha gente Que me ha llamado Hay gente que ha llamado a ello Pero son Vamos a ver Son piezas caras Porque son todo de cristal Y son piezas caras Si esto se llevará a cabo Tendría un coste muy alto De todas maneras Sería bastante exclusivo Pero bueno Hay gente para Y también pesan ¿Pesan? Claro Vamos a ver Dentro de la ligereza Que él pedía Sí Son Incluso me lo comentó Son mucho más ligeros Que los que yo pensaba Pero yo te digo a ti una cosa Tú te pones estos pendientes Y a la media hora Estás acordándote Del diseñador Que los hizo Claro Porque vamos cayendo Qué bonitos son Me encantan absolutamente todos Ese el rojo Que pasó Que tiene una flor Sí Fue idea de él Ajá Y dijo Vamos a ponerle una flor Y tal Y le quedó genial Sí Ahí lo estamos viendo Maravilla Muy espectacular Gracias Luis Maravilla La verdad que Te vuelvo a repetir El trato era genial Era una pasarela Totalmente atípica Porque yo estaba Otra en otras ocasiones En la Madrid Fashion Week Más bien en las Cibeles Que era antigua gente Y era multitudinaria La gente en los pasillos En los stands Esta Fashion Week Era toda controlada O sea Todo era Personal de seguridad A cada paso que dabas Para acceder a los parques Para acceder a los parques Para acceder al Kissy Room Para acceder a la televisión ¿Y había algo de público o no? Sí, sí, sí Vamos a ver El público Era toda una organización tremenda Que después he visto Los pases de Dolce & Gabbana Y como la gente más unida Y tal No adquiera Yo por ejemplo Manteniendo la distancia En primera fila Una barra Sí De un metro y medio Sí Otra persona Y otro asiento ¿Sabes? Estaba todo Y después te llegaban Te daban un poco de miedo Parecía cuando a Ete lo cogían Salías tú Porque a la media hora Empezaba el siguiente El siguiente pase Que detrás de nosotros Iba Agatha Rubén Pues te salían Todos los hombres vestidos De blanco Con ¿Sabes? Era una seguridad increíble Muy bien Bueno Manuel ¿Cómo viviste en ese momento? Manuel lleva Yo qué sé Cuántos años lleva ya Diseñando No solamente en carnaval Sino diseñando Trajes de novia Y de fiesta Y de todo ¿Verdad? Porque igual Novia Traje de fiesta Una trayectoria ya No, evidentemente Nadie te va a pedir Un traje para una mañana Muy poca gente Pero Lo más normal Es el traje de novia El traje de fiesta El traje de comunión Uniformes También te piden mucho Todas esas cosas Que son Más exclusivas ¿Entiendes? Pero sí Y sobre todo el carnaval Si eres canario El carnaval Lo tienes que hacer Aunque la industria canaria Quiera enfocarnos Nada más A que tengamos que hacer Trajes de licra O sea, bañadores Yo me he negado Toda mi vida Ahora hay una gran tendencia Por Yo no sé Si por la pasarela De Gran Canaria A eso Hablar solamente De moda de baño Pero ahora no Hace veintipico años Yo me reuní Con el consejero de industria Del gobierno de Canaria Y lo primero que me dijo Fue Usted tiene que diseñar bañador En primer lugar Usted tiene que A un creador Tú no le puedes decir Lo que tiene que hacer En primer lugar Y entonces yo dije Bueno, entonces Vamos a seguir Con la misma política De Canaria Plátano, toalla y playa Sí, cierto Eso me parece lamentable Canarias tiene una cultura Increíble En todos los aspectos Porque fue foco De montón De influencias y demás Entonces A mí me vienes a coartar Por eso yo Nunca he aparecido En pasarela De hecho Si tú te has fijado Que lo habrás cubierto Evidentemente Cuando aquí se hace La pasarela De esa que Traen gente de fuera Y demás La Fashion Weekend Que no sé ahora Cómo se va a llamar A mí nunca me han invitado Y soy un diseñador Que soy el primero Que estudió diseño Aquí en Lanzarote Porque estudié en Madrid Fui profesor de diseño En Madrid Nunca me han invitado Nunca O quizás Que los señores Que están a cargo De todo esto No están informados Y no saben lo que tienen Pienso también Hombre Me extraña Que si son de aquí Tienen que estar igual De informadas Que yo Y que el resto del mundo En la vida Pues es muy curioso O peor todavía Exactamente Pero si conoces El proyecto De Lanzarote Moda No Tampoco conoces Ni se te ha presentado Ni se me ha presentado En la vida Esto tengo que hablarlo Yo con la consejera Mira te puedo decir Te puedo decir Es más Saben que existo Hombre Claro Como lo van a decir Aparte de mi profesión Se nota físicamente Que existo Pero Tú sabes Lo que yo he llegado A pensar Y bueno Y no yo Evidentemente Siempre hay gente Que te dice Esto es lo que está pasando Que yo no soy La persona De 20 años Que tiene un proyecto Estudiar O ser diseñador Yo lo soy Entonces es como que Yo pongo barreras Y digo No esto no puede ser así Mira a mi me ofrecieron Te voy a contar una anécdota Porque me estoy metiendo Ya en una parte Por eso a mi no me gustan Las entrevistas A mi hace muchos años Me ofrecieron irme A Hong Kong A la vuelta de la esquina Sí Con una colección Que yo las tenía Porque yo hacía muchas colecciones Así Bueno Y me ofrecen ir a Hong Kong Y bueno Pues tengo que crear Una colección espectacular Tal cual No 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 Nos vamos la semana que viene Digo ¿Cómo? Entonces hicieron una reunión Con diferentes diseñadores Y lo primero que yo dije Es que yo ¿Cómo que no vas? Digo Bueno Voy a hacer una pregunta Digo ¿A cuánto está el yen? Simple y llanamente Era así Dice No sé Digo ¿Y tú te vas a presentar Una colección? Y si hay un comprador Que te quiere comprar ¿Cómo le vendes la colección? O sea Yo soy de los que Creo que las cosas Hay que hacerlas bien hechas Con estudios de mercado Claro Con todas las condiciones Que tiene que llevar Una Porque yo sí Pases de modelos Podemos hacer todo Hacemos seis trajitos Los ponemos en una pasarela Y todo Una frivolidad Tiene que haber detrás Tiene que haber una industria Tiene que haber unas ganancias Tiene que haber un empleo Si no No sirve de nada Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Para que haces una pasarela de moda Para sacarte la foto Con la consejera Con el consejero En ese momento Y estar monísimo Y ponerla en tu casa Lo ha dicho claro Yo creo que tiene mucha razón Manuel Las pasarelas están muy bien Hay que dar visibilidad Por ejemplo En lo de la Fashion Weekend También se buscaba El tema de Un poco de mezclar Con el tema turismo De que llegara El destino Lanzarote A otros mercados Pero si hablamos de moda pura Tiene que haber algo más detrás Claro Es que tiene que haber algo más detrás Sí Yo lo comparto ¿Dónde están aquí Por ejemplo Los grandes talleres Para crear una moda industrial? A mí me viene mañana Un señor y me pide 50 modelos de esos ¿Dónde los realizo? Sí Mi pregunta es esa Sí Además has sido muy sincero Cuando te he preguntado Por lo de los pendientes Pues casi casi Que no es viable Por lo que dices Claro Vamos a ver Puede ser viable Es viable Estéticamente Se pueden reducir Y hacerlo Claro que sí Y eso Siempre y cuando Haya una demanda De ese producto Porque si no Es carísima demanda Manuel Carnaval Acabamos de mencionarlo El carnaval Es muy importante Es que yo no sé ¿Cuántas reinas has podido hacer? ¿O cuántos diseños de murgas? Bueno No se pueden ni contar No lo sé No lo sé No lo sé Empecé además Tenía pelo y todo Jovencito Pero con pelo y sin pelo Estaba genial Llevaba Fíjate tú Con las revoltosas Que ya desaparecieron Estuve treinta y pico años Con ellas Es una pasada Además las adoro Y con muchísimas murgas Evidentemente Que a todas las quiero Evidentemente Pero ellas fueron las primeras Que confiaron en mí Estando estudiando en Madrid Y me vine para acá Les hacía los diseños Bueno Y muchísimos años Muchísimas anécdotas Muchísimas Premios Muchísimos Alegrías Muchísimas Y muy bien El carnaval Carnaval es fantasía ¿Entiendes? Y el carnaval a los canarios Es que es parte Que nos hace falta Además Tienes mono Aunque te pases noches y noches Sin dormir Creas el mono Y ahora lo hay Pero así Eso te iba a preguntar ¿Qué pasa con el carnaval 2020? Con el no carnaval 2021 Esto es un varapalo También para los diseñadores Yo creo que los que van a tener Sí es un varapalo Pero bueno Hay varapalos más fuertes En diferentes profesiones Muchos más fuertes Y más lamentables Nosotros El varapalo está aquí Porque es crear Pero hay gente Que se ha visto mermado Sus negocios Sus empresas Y Pues ahora tenemos Que arrimar todos Un poquito el hombro Ustedes son muy importantes En esto Hay hemeroteca Hay Hacer un carnaval Se puede decir Virtual O sea Incluso hacer Unas pequeñas pasarelas Donde se sigan Donde tal Recuerdos Rememorar Para que no muera Esa imagen del carnaval Yo pienso En Las Palmas Ya me están diciendo Lo de la asociación Del carnaval de Las Palmas Que van a ser Pues una especie De De pases De historias En esa época Del carnaval Que la gente Ponga la televisión Y vea carnaval Es lamentable Es lamentable Pero Si nos fijamos Hablamos mucho Del carnaval Y tú Como yo Como los que están Detrás de cámara Día más importante De un niño Que la cabalgata De Reyes La ilusión esa De un niño Claro Lo que ellos No exponen Pero lamentable De los niños Y de los grandes A mí es que Los Reyes Me gustan mucho Igual A mí me encantan Entonces yo soy De las que va La cabalgata De Reyes Y tienes toda La razón Eso Nosotros somos adultos Podemos comprender Pero ese niño Que en una edad Determinada Le quita Esa noche Mágica A mí me parece lamentable En el mundo De mi diseño Yo puedo sentarme En mi taller A hacer diseño Incluso a pegar piedras Y hacer fantasías Que las sigo haciendo Aunque sé que este año No va a haber nada Pues yo sigo haciendo cosas Porque siempre Te agrada Pero el niño Ese año Se le va a quedar vacío Totalmente Bueno Estás trabajando Creando Ya me dices En tu taller Algo en especial O siempre Cositas particulares A raíz de lo de Aníbal Laguna Me han llamado Para una obra De Teatro en Madrid Estoy haciendo Parte De esa obra Pues también Tengo propuestas De hacer otro tipo De historias Y bien Bien O sea Yo te puedo decir una cosa Y Y me da pena decirlo Date cuenta Cuando me surge A mí esta oportunidad Yo llevo Treinta y pico años En la profesión Me surge En ese momento Que tú estás metido En tu casa Dándole vueltas A todo Diciendo Dios mío Esto que va a ser Pues bueno No hay un futuro Pues claro que lo hay Y me llaman Oye mira Te interesaría Hacer la colección Y te quedas Dios mío Y esto me pasa ahora Y miles de historias Que me han pasado Este año Que yo digo Pero No sé No sé Lo que pasa Que a veces Las oportunidades Surgen En el momento Más raro De tu vida Sabes que esto Me lo ha contado Algunas personas También No dentro de la moda Pero Que le han surgido Oportunidades Inesperadas Y única En medio de la pandemia Sí Por eso yo le digo A la gente Que no se desesperen Que todos seguimos adelante Y si no Y si no Vamos a mirar Como era Lanzarote Hace 60 años Bueno Entiendes Entonces ya tenemos El consuelo Se puede decir Sabes Que la gente Está a veces Muy cabipaja Y hay que mirar Con optimismo Totalmente de acuerdo A mí me cuesta Yo soy de las que me cuesta Mirar con optimismo Me lo obligo Pero me cuesta Me cuesta Yo soy de las que Uf Le entra la ansiedad Pensando y tal Pero bueno Que me ha encantado Que te felicito Muchísima Por tu paso Por esa pasarela Tan importante Y por esos diseños Alucinantes Por muchísimas gracias Me ha encantado Oye Me voy a apuntar La idea del carnaval A ver si podemos Hacer una cosita Que estoy maquinando Ya te cuento Que sí, que sí A ver si te animas Muchísimas gracias Un placer enorme Bueno Dejamos atrás El mundo de la moda Y del diseño de joyas Y ahora vamos a hablar De un evento Que va a tener lugar La víspera De todos los santos Una iniciativa De la consejería No Consejería No De la consejalía De turismo Comercio Consumo Y hostelería Del ayuntamiento De Arrecife Un espectáculo Ahí estamos viendo El cartel Vuelve La casona Maldita Del puerto Esta mañana Me acompañan Desde Tramado 2 Salvador Lear Y Germán Barrio Y Germán Barrio Bienvenidos a los dos Bien hallada hoy Cuanto bueno por aquí Me visitan un poco Pero para mí es una alegría ¿Qué tal están? El año pasado estuvimos aquí Claro Por eso Me visitan un poco Me visitan de año en año Pero bueno Está bien Nos han tenido parado todo el año Entonces por suerte Empieza a salir un poquito De trabajo Y a ver si se mantiene la cosa Así Bueno Si quieres empezamos por ahí Ya que me lo has puesto Justamente hablaba con Manuel Camejo De eso De lo mal que lo estamos pasando todos No solamente En el sector de la cultura De la moda En todos lados Ustedes especialmente Porque se han parado Absolutamente todos Los espectáculos Desde marzo Son ya seis meses No solamente la gente Que está delante De esos espectáculos Los actores Hay que pensar también En todo Siempre me gusta decirlo En todos los técnicos Y un montón de gente Que colabora siempre Tiempos difíciles Pero ¿Vamos saliendo O no vamos saliendo? Vamos manteniéndonos Saliendo los sextos Pero manteniéndonos Sí Bueno Decir que ha sido duro Que ha sido difícil Eso lo sabe todo el mundo Porque todo el mundo Lo ha vivido Aparte del tema Digamos Económico Porque no tienes trabajo Entonces tus ingresos Son casi nulos Gracias a las ayudas Que ha habido también Hay que decirlo También el Apecto psicológico Entiendo perfectamente De estar tres semanas Como en modo Avión ¿Qué va a pasar? Y sobre todo En el mundo Del espectáculo Porque Digamos La materia prima Es precisamente Sobre todo En el teatro Es el público En directo Bueno No pueden hacer Por streaming Ni por taxi Pero sí En los teatros No Es otra cosa Que no sé Si está mejor O peor Pero es otra cosa Pero bueno Nos hemos mantenido Hicimos Es que a nosotros Nos pilló A punto de estrenar Una cosa ¿No? Hombre Acabamos de terminar A las doce y cuarto Así del día doce Acabamos de terminar La iluminación Estaba todo montado Para estrenar El día siguiente Y a las doce Y veinte Nos llaman Desde el cabildo Y nos dicen Luego se Se pospuso Para Octubre Fue ¿No? Septiembre Estaba La emoción Septiembre Pero Y ahora ya Nos pasaron Al veinte De noviembre A ver si Hacemos Por fin Ya estreno Pendiente Porque ha quedado Pendiente Varias veces Bueno Vamos a cruzar Los dedos Yo no sé Si ustedes Están de acuerdo Con esa paralización Total De la cultura Hay que entender A la administración Yo ya lo he dicho Aquí muchas veces Hay que ponernos En el lugar De todo el mundo Pero también Es verdad Que yo que he estado En algunos espectáculos Últimamente Las medidas Que hay En cada uno De ellos Son de verdad Que extremas ¿No? Son las normales Y con confianza A ver Tú entras por ahí Entras con tu Con tu gel Entras con tu Temperatura Tienes no sé Cuántos asientos Libres delante Detrás Y a todos Es que ahora más que nunca Merece la pena ir En este espectáculo El año pasado Entraron Doscientas personas Este año Solamente pueden entrar Ochenta En cada pase En cada pase Hemos tenido Bueno evidentemente Contratar un ingeniero Un plan de seguridad Que si tú ves El plan de seguridad De Claro yo nada más que veo Lo de Son treinta y seis páginas Con todas las medidas Contratar una empresa Para entre Primero controlar el público Con cámara térmica Con contratar una empresa Homologada Para limpiar las sillas Antes y después Porque hay doble función Al principio En medio Y al final O sea las medidas Que Sería Vale Y creen que ha sido Exagerado El cierre total De la cultura Germán Que te veo calladito Si si Para mi si Lo crees Para mi si Porque luego Te montas en un avión Y vas a Las Palmas A Tenerife Y tienes a alguien Aquí detrás pegado Estaba viendo Estaba viendo hoy Precisamente en Twitter El metro de Barcelona Si Eso es una locura Entonces Las medidas que se han tomado Se toman en los espectáculos culturales Es que a nivel nacional Creo Escuché el otro día Que había un par de casos En todo ¿Por qué? Primero porque el público Que va No es Digamos un poco más consciente No es una fiesta Que te toma dos copos Y ya te olvidas Del coronavirus Y de donde aparcaste El coche Entonces Como para guardar las distancias Hay un protocolo Que se sigue a rajatabla Entonces Las limitaciones Están haciendo mucho daño Pero bueno Es una forma De poder seguir trabajando Yo creo también Que ha sido un Bueno Que se cierre Y ya está ¿No? Pero porque te hago Mejor tiene menos peso No buscar otro tipo de solución Claro Si Las que se están tomando ahora Por ejemplo ¿Qué se están tomando? Yo hice un monólogo En el Salinero En agosto Y entraron ¿Cuánto era? 17 personas 25 que había En círculo Encima del escenario Cada silla separada Y entras allí Todo el mundo Con la mascarilla Y te da un acojono ¿Sabes? Estás aquí en medio Con todo el mundo Con la mascarilla No ves nada Es otro mundo No es otra experiencia Total Pero las medidas de seguridad Vamos que nosotros Íbamos a entrar al teatro Y nos limpiaban Con detergente Tal Mascarilla Durante todo el tiempo O sea Las medidas que se están tomando En el mundo de la cultura Yo no sé Si se toman en todos los lados No Ojalá Pero ya te digo Primero empezando Por los medios De transporte Y después Claro El tema de los metros En esas ciudades Eso es terrorífico Y la gente No le queda otra Esto no es como aquí Que en un momento dado Te pones a caminar A caminar A caminar Y más o menos Llevas Pero Es horrible Que por el tema De seguridad Y prevención Contra el COVID El espectáculo Vamos Yo te lo juro Yo estoy flipado Con la cantidad de cosas Que hemos tenido que hacer O pagar Para que te hagan Pero bueno Si eso No y además Yo estuve hace pocos días En uno Y alguien de delante Se había bajado un poco La mascarilla Enseguida le llamaron la atención Hay gente alrededor Controlando Que se mantenga Incluso fuera Van a haber Unas marcas Para mantener la distancia La cola Y tener toda la prevención Y claro Y luego la gente Que también Cada uno tiene su responsabilidad De mantener la distancia Por supuesto Es que tenemos que empezar Por nosotros mismos Claro Evidentemente Bueno que me lío Vamos a lo nuestro Oye Tramados Producciones Es nuevo O Es nuevo o no Este año nació Este año nació A principios de año Y ahora hablamos De lo de recién Que hable papá Venga Germán cuéntanos Tramados Producciones Es una compañía de teatro Productora Que nace Por culpa de Santana Para descansar Vamos a decirlo así Cuando Santana Falleció Estaba preparando Una obra conmigo Y estaba al mismo tiempo Preparando Con Leal Estaba preparando Muchísimas cosas Pero estaba preparando Una obra De dos personajes La cual no se pudo terminar Como pasó Con la que estaba conmigo Y Salva Me propone Terminar esa obra Naturalmente le dije que sí Sobre la marcha Y Y ahí empezamos a ensayar Empezamos a llevarnos bien Me di cuenta que no era tan tonto Como yo creía Yo también No de que yo no era tan tonto En las distancias En las distancias cortas Te ganó entonces Están tontos los dos igual Teníamos muchas cosas en común Y la verdad que Empastamos muy bien Encima del escenario Y decidimos hacer Una compañía En la de Lanzarote Que aparte de De los otros Y actúa Pero que actúa No es compañía Pero sí funciona Pero en fin No hay No había Y una compañía productora Mucho menos Y Bueno La montamos Fuimos a estrenar Y pasó lo que pasó Nos pararon Y entonces pues Bueno Es lo que Lo que llevamos este año Y En concreto No es un detalle nada más No es terminar la obra Que yo estaba haciendo Con Santana Porque esa No Esa Yo no me No lo iba a hacer con nadie Si no tenía que ser con él Porque tampoco la terminamos ¿Qué hiciste? Una Adaptación Una adaptación Y ese espectáculo Está dentro de la obra Y es como un reencuentro ¿No? Y para terminar aquello Que dejamos pendiente Por eso De estreno pendiente ¿Cómo se quita uno La espinita De no poder haber hecho Esta función Con Santana? No No te la quitas No Eso es como Las espinas de erizo Que las tienes que dejar Y se van quitando solas Y va a decir Las cabronas No hay manera de sacarlas ¿No? No Pero si tú la dejas Ella se va saliendo Se adapta Y no queda otra Que soportar Vale Entonces entiendo Que lo que vamos a ver En este espectáculo Sería el primer espectáculo De tramados ¿No? A falta de que se estrene Quitando el monólogo Que hizo Ah, es verdad El de Gosto Pero Si como espectáculo tal Es el primer La primera Vale Bueno Si no me equivoco Salvador Estuvisteis el año pasado No sé si es el mismo espectáculo O sigue la misma estela Está dentro de la misma línea Sí Es una nueva versión Diálogos nuevos Hay situaciones nuevas Son los mismos personajes Aunque aparecen Un par de personajes más Es casi la misma historia Es como Sabe esos cuentos Que hay antes Que uno lo cuenta de una manera Y el otro lo cuenta de otra Bueno pues Del año pasado Depende de la abuela Cada uno lo ha contado De una manera Entonces Son la misma familia En la misma historia Murieron Evidentemente Tienen que morir Porque el día de hoy Funtos Y Pero contado Como si te lo hubiese contado Otra persona No, que va, que va Eso no fue así Eso fue de esta manera Y entonces Pero si seguimos en la misma línea Del trato al espectáculo Como decía el año pasado No se trata de entrar a ver Una obra de teatro El espectáculo empieza afuera Y tú entras como En la recoba Vamos a recordarlo Sí, en la recoba Entras en un Que no la reconocerá En la recoba Y entras en el patio De una casa Donde ves ahí A los que conviven allí Y tú eres como un espía De hecho Los actores no salen Al final A recibir aplausos Ni nada Porque Se trata de crear Esa atmósfera No, un poco de misterio De suspense Y luego ya No puedo decir más ¿Habías participado En la anterior edición Germán? No, en la anterior edición Era competencia Era competencia Sí Nosotros teníamos Bueno, competencia Teníamos en Playondas Ajá, muy bien Entonces No pude ni a verla Porque sí estaba invitado Por Salva Pero el jueves Tuve un evento Y el viernes Tenía lo de Halloween Entonces no pude Bueno, vamos a recordarles Habrán dos días Doble función El día 30 y el 31 19.45 y 21.15 A ver Es un evento gratuito Pero previamente Hay que retirar Una invitación Y un ticket Gastado en el comercio De Arrecife Me parece muy interesante De dos en dos O sea La entrada es doble Sí Tiene que ir Por el tema de Seguridad De seguridad Los asientos Van a estar De dos en dos Entonces Lo que se recomienda Es ir por pareja Digamos Vale No quiero decir Que sea una pareja No, no Con tu amigo Tu madre Con quien te dé la gana Con quien conviva Con quien tal Porque de esa manera Pueden entrar Hasta 80 personas Vale Si pones los asientos De uno en uno Por ejemplo Se tiene que quedar Un montón de margen Al lado Y es un disparate Sí Vale Y así Bueno Pero eso ya se lo dirán También en el sitio Bueno Que A ver Desde el ayuntamiento De Arrecife Pues piden eso La consumición En un local De Arrecife En una tienda Un ticket de 10 euros Gastado A cambio de ese ticket De 10 euros Podemos retirar La invitación Doble Sí O dan dos Invitaciones Eso sí Va a estar La invitación Tiene que ser Personalizada Claro Tenemos que dar Nombre y todo esto Mi primo Se llama Juanito Pérez Número de caridad Y número de teléfono Sí, sí Hay que tener mucho cuidado Perdona Salva Por si No es que mi prima No pudo venir Y me la dio a mí No Si nosotros tenemos Un listado Y quien está En ese listado Entra Si no está Eso ya nos tenemos Que acostumbrar Esto funciona así Para todos Nos obliga Para ir al cine Y para todos Por el supuesto caso Para tener controlado A la forma Es lógico Y me parece además Normal y bien Vale Las entradas se retiran En la Casa de la Cultura De Arrecife En la Oficina de Turismo Que está enfrente No, no Que está en la Casa de la Cultura La primera oficina Que encuentras En la derecha Vale Es en la Casa de la Cultura Pero en la Oficina de Turismo Perfecto Muy bien Pues ya saben Hay que gastar en la capital Gasten un poquito Y a cambio Hostelería o comercio Exacto Lo que sea Y disfruten De esa noche de Halloween 30 y 31 Finado Perdona Ay Dios Que me matan Pero se lo tengo apuntado Aquí Sobre todo Concejal Armando Santana Perdón Que se me va la cabeza Muchísimo La noche de los finados Claro Pero si es que lo tengo Súper apuntado La casona maldita Del puerto Un placer enorme Muchas gracias por la invitación Oye que esto Esto ya va a acabar Que dentro de nada Se acaba toda esta pesadilla Y volvemos a disfrutar De los eventos Yo creo que más vale Ir aceptándolo un tiempo más Sí Porque hasta abril Está el tema este Ay el 20 de noviembre Estamos en el insular Con estreno Con estreno pendiente Con el que tal Muy bien Con el que quedó pendiente Vamos a ver Vale Ahí sí que tenemos que estar pendiente A las entradas En la Casa de la Cultura Ahí es por el Cabildo Por la página del Cabildo Sí, de la Casa de la Consejería de Cultura De Cultura Y la web de Cultura Lanzarote Sí, porque el aforo va a ser reducido Y ya el año pasado se dobló Vamos, lo que hay ahora a disposición Entonces creo que en esa semana Hay que estar muy atento para 170 Si no me equivoco Cada lunes ellos ponen a la venta Toda la programación de la semana Y les digo que vuela todo Evidentemente por el aforo limitado Y por la calidad de los artistas También, algo ¿Cuándo es el veintipico? El veinte Es que se me va el tiempo ¿Se vienen y me lo cuentan un poco los trabajos antes? Claro, por supuesto Sí, claro que les invito Encantado Tomo nota y les hago un avisito Sí, sí, por favor Vale Bueno, ¿qué me dices Luis? Lo de los finales, vale No lo dejaros Perfecto, que los tengo que despedir Que es un placer enorme Sabes que no puedo estar porque estoy fuera Pero vamos, que va a ser divertidísimo Y hay que estar viéndolo La noche de los finales 30-31 Dos funciones cada día 19-45 y 21-15 En la recoba de Arrecife Un proyecto del Ayuntamiento capitalino Muchísimas gracias Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Bajo inscripción previa Y hasta el próximo 19 de noviembre Como novedad decir que la mitad de la recaudación Irá destinada a la investigación De un fármaco antitumorial para el cáncer de mama Es un proyecto supervisado por SEAMED Hoy voy a tener la ocasión de hablar con el doctor Nicolás Díaz Chico Que es quien supervisa este proyecto Muy buenas Nicolás Muy buenas, buenos días ¿Qué tal? Encantado de hablar con ustedes Y nosotros también Sobre todo Ya sé que el tiempo es limitado Gracias por su tiempo Bueno, tal y como comentaba Este año La carrera solidaria de AFOL Va destinada con un fin Por lo menos la mitad de lo recaudado Hacia un proyecto que usted gestiona A mí a través de SEAMED A mí me gustaría empezar por esto ¿Qué nos puedes decir Que es SEAMED? Acerca de SEAMED En primer lugar Déjeme que agradezca a AFOL El haber querido contar con nosotros Y haber sido tan generoso Como para compartir la recaudación Con la investigación en cáncer Que estamos realizando En dos lugares realmente En la fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer Y en la empresa SEAMED Que tiene, digamos La capacidad para producir y generar Nuevos compuestos que son interesantes para el cáncer SEAMED es el resultado De una aventura que iniciamos hace ya bastantes años Un grupo de investigadores de Gran Canaria Y de Tenerife Y que pusimos en marcha De forma que intentamos conseguir Aquello que es tan ansiado Que es nuevos fármacos Para cánceres que no tienen en la actualidad Un tratamiento específico O reconocido y adecuado Para las mujeres Nuestro interés en este momento Es trabajar sobre el cáncer de mama triple negativo Que es un tipo de cáncer Que afecta a mujeres jóvenes Y que tiene un pronóstico bastante malo Porque no hay un tratamiento efectivo para él Que haya sido consensuado O aprobado a nivel internacional Nosotros nos fijamos que Este tipo de cánceres Que no son los más abundantes De hecho son aproximadamente Un 15-20% más o menos Del total de los cánceres de mama Pero son los que tienen peor pronóstico Y por tanto los que necesitan el fármaco Ajá Muy bien Nosotros estamos con Trabajando con Le iba a preguntar En qué lugar En qué tipo O sea No sé si ya han empezado Por lo menos con ensayos clínicos En qué punto está este proyecto Bueno Nosotros hemos hecho lo más complicado Que es el descubrimiento de los fármacos Casi siempre Lo que cuesta más hacer Es el descubrimiento Porque se trata de Inventar moléculas de la nada Es decir Partimos de Tal vez compuestos naturales Que tienen una pequeña actividad Como inhibidores Una diana terapéutica Que nos pueda interesar Y realmente Lo que hacemos es modificarlo Hasta Haciendo tal vez 300 o 400 moléculas nuevas Basadas en la original Para intentar Encontrar una que sea Adecuada para este tema Entonces Lo probamos en cultivos celulares En un montón de clases De tipos celulares De cáncer de mama triple negativo En parte lo hicimos aquí En parte así es en Estados Unidos Y luego Vamos eligiendo Qué fármacos se comportan mejor Desde el punto de vista De que Se pueda utilizar por vía oral De que Tenga una vida media Prolongada en sangre De que ataque Que la diana concreta Que nos interesa En este caso Es una diana Que está presente En células Madres de cáncer de mama Que son Digamos Dependientes De un tipo De Un tipo de molécula Que se conoce Como SAT-3 Sobre el cual Actúan nuestras moléculas Nuestros fármacos Y por tanto Lo producen Su inhibición A partir de ahí Viene una fase Que se conoce Como preclínica Regulatoria Por el cual Se obtiene La Se obtiene La licencia De la Agencia Española Del Medicamento Para usar el fármaco En seres humanos Y finalmente Se prueba En seres humanos Para eso Falta todavía Un poco Quizá Un año y medio Dos años Para llegar ahí Pero podemos Estar esperanzados Con esta investigación Mira Los Los fármacos Se espera Que sean seguros Y que sean eficaces Y Eso está reñido Con la prisa Desgraciadamente Porque este Proceso que les cuento De Llegar a tener El fármaco Para ser usado Un humano Supone una inversión Muy cuantiosa Y realmente Va a llevar tiempo Poderlo conseguir todavía Yo creo que En fin Nuestra expectativa Es que si se cumple La financiación Que ahora mismo Tenemos Digamos Estamos intentando conseguir Que son como Tres millones de euros Más o menos En un año y poco Quizás Estemos ya Probando los seres humanos Bueno Afol destinará Parte de De esta caminata Contra el cáncer Para este proyecto Yo no sé Si usted sabe Si es posible Que empresas Y ciudadanos De Canarias Financien este proyecto Aunque no participen En la caminata No, no Por supuesto Que sí Es interesante Que me lo pregunte Porque En realidad Nuestra idea La intención Que tenemos Es dar Abrir La empresa La posibilidad De invertir En la empresa A quien quiera Invertir en ella Se trata de Una presión de capital Es una sociedad anónima Y por tanto Es una presión de capital Que es válida Incluso para Empresas Que tengan que Materializar La reserva De inversiones De Canarias Pero también Tengo que decir Que personas Digamos Que están interesadas O preocupadas Por el cáncer Pues han entrado Recientemente Lo han hecho Tres mujeres Lo cual nos ha hecho felices Porque hasta ahora Siempre han vencido Caballeros Quienes habían invertido Las primeras tres mujeres Acaban de incorporarse A la empresa Con pequeñas cantidades Con una acción Cada una Pero muy bien Estamos felices De que esto sea así Porque significa Un nuevo cambio En el sentido De que las mujeres Y aquellas que tienen Digamos disponibilidad Económica Se están interesando En sus propias enfermedades Y están invirtiendo En ellas No tanto pensando En que esto llegue a ser Un gigantesco negocio Como que pueden llegar A hacerlo Claro Pero por eso Es una empresa Sino pensando En que realmente Hay necesidades Que cubrir Y que merece la pena Apoyar A quienes nos estamos Dedicando A intentar sacar adelante Fármacos Que pueden ser De interés O de utilidad Para el tratamiento Del cáncer de mama Tan agresivo Que es el triple negativo Muy bien Sin duda Yo Ahora vamos a volver A retomar este tipo de cáncer Pero me gustaría Hacer un pequeño inciso Hablando acerca De la investigación ¿No crees que usted Que es una de las grandes Deficiencias De la universidad Y el por qué Sucede esto ¿Por qué la investigación No está en el lugar Donde tiene que estar? No sé si me debo Atrever a contárselo Pero voy a hacer Una pequeña reflexión Ya que me lo pide Vamos a ver ¿Por qué en Canarias Hay menos dinero Que en otros lugares Para dedicar No solo investigación Sino otras muchas cosas? Fíjese que tenemos Si usted calcula Si usted calcula Que el Estado de España Debería invertir Debería gastar en Canarias En torno al 4,5 Al 5% Que corresponde A nuestra población Aparentemente Gasta menos Pero solo aparentemente Porque estamos Digamos Distrayendo Cantidades importantes En cuatro cosas Que son claves La primera Pagamos menos impuestos Que en la península Porque allí tienen El IVA Y aquí tenemos El IJIC Que viene a ser La mitad O un poco menos Que allá En segundo lugar Tenemos Una reserva Canaria de impresiones Con lo cual Las empresas se ahorran Sobre todo hoteles Y empresas que han tenido Grandes beneficios En el pasado Se ahorran de impuestos También Una buena cantidad De dinero En orden de explicar Lo que es la RIC Que eso es Bastante conocido ya En tercer lugar Tenemos la subvención Para los transportes Hasta del 75% En los desplazamientos En cuarto lugar Tenemos unos pagos Que se hacen En origen Para que la cesta De la compra En Canaria Sea más barata Que se conoce como Ahora no me voy a usar La palabra Es algo así como No me acuerdo exactamente Pero el caso Es que el queso amarillo En Canaria Es más barato Que donde lo producen En Holanda Por ejemplo O el vino Rioja Es más barato En Canaria Que la propia Rioja Esas cuatro combinaciones Es decir Subvención en origen De los productos De alimentación Ahorro En los transportes Reserva de inversiones De Canarias Para las empresas Y menor pago Por los Por la Por el IVA Que tenemos aquí elegir Que conduce A que haya menos dinero Y por lo tanto Lleguen menos Y sean Canarias Y sean Canarias Las universidades Canarias Producen menos Porque son las que son Peor financiadas A todo el país En cuanto a investigación Ya que no se atienden A esas cosas Porque el dinero Se extrae en otras cosas Que no me parece mal Es decir Que simplemente Usted me ha pedido Un análisis Y yo le contesto ¿No opino Respecto De si es bueno o malo O peor o regular? Se lo agradezco muchísimo Porque yo también Lo siento así Y justamente ahora En medio de esta pandemia Que estamos sufriendo Más que nunca Vemos que la investigación Es tan importante Y la labor Que realizan Todos ustedes Volviendo al tipo De cáncer Que ustedes En el que están Volcados con este Fármaco Seamed ¿Hay un perfil Determinado De personas Que lo padecen? Me había dicho Que el 20 o el 30% En Canarias Si no me equivoco Hace un ratito Pero ¿Hay un perfil Determinado De mujeres Que entiendo Que es la mayor parte De las personas Que lo sufren? Sí Las estadísticas Son bastante contundentes Fíjese Que lo que llamamos Cáncer triple negativo Cáncer de mama Má triple negativo Lo definimos Por exclusión Es decir Son los cánceres de mama Que no son No tienen receptores Estos vienen a ser Casi dos de cada tres Y el El tercio restante Se divide En los que tienen Los que son positivos Para el oncogen GER2-neu Que pueden ser tratados Con un anticuerpo Que es el Herceptin Y los que no tienen tratamiento Que vienen a ser Más o menos La mitad de eso Es decir Del orden del 15% Aproximadamente Del total Esos cánceres Son los típicos negativos Y los que no tienen Receptores Y los que no tienen El oncogénio Entonces Dentro de ese 15% No son todos homogéneos Pero un grupo Muy grande de ellos Tiene una gran proporción De células madres Las células madres Para su desarrollo Necesitan De la actividad De una molécula Intracelular Que se conoce Como STAT3 Este STAT3 Es una molécula Que digamos Permite a las células madres Proliferar Y las convierte En agresivas En términos de que Se expanden Por todo el cuerpo Y producen metástasis Nuestros compuestos Por lo menos Pero ojalá sea así No sé si están en contacto AFOL está en Lanzarote No sé si ustedes Están en contacto También con otro tipo De asociaciones De este tipo Oncológicas En otros territorios Bueno Nosotros tenemos Un tipo De actividad Que Es inevitable Hacerlo Para empresas pequeñas Una empresa pequeña No puede tener Todo lo que necesita Y no puede De ninguna forma Poder No tiene capacidad Procesora Para generar Todas aquellas cosas Que van a necesitarse En algún momento Quiero decir Hay días en el año Que se usan Por el experimento Que a lo mejor Solo saben hacer Siete personas En todo el país Bueno pues Lo que nosotros hacemos No es intentar Ser autónomos En todo Sino intentar Colaborar Con diferentes entidades Entonces Nuestras colaboraciones Son enormes Son un radio Bastante amplio Por ejemplo Tenemos Colaboración Con el Centro Nacional De Investigación Oncológica Con el doctor Barbasí Que visitó Lanzarote De nuestras manos Hace ya Algunos años Tenemos colaboración Con un grupo Del Valdebron En Cataluña Trabajamos Con la Universidad De Salamanca En concreto Con el Centro De Investigación Del Cáncer De Salamanca Y tenemos Tres grupos Cuatro grupos De hecho De investigación Con los que trabajamos Aquí en Canarias También Las dos universidades Y en la Unidad De Investigación De la Candelaria En Tenerife O sea que Nosotros No pretendemos Sabernos todo Ni ser capaces De hacer todo Simplemente Sabemos Estar los recursos Hemos tenido La habilidad De poder contactar Con ellos Y de Pedirles que nos ayuden A resolver los problemas Y nos están ayudando Y por ahí podemos Caminar todos a la vez Muy bien Bueno Antes de finalizar Esta conexión Doctor Me gustaría Preguntarle ¿Usted cree que Además de los fármacos Hay alguna otra medida Que realmente Sirve para luchar Contra esta enfermedad? Bueno En este momento Hay No menos de 20 Ensayos clínicos Realizándose En todo el mundo Cáncer de mamá Pero no hay No hay compuestos Nuevos Casi siempre Son combinaciones De 2, 3, 4 Incluso fármacos Que estaban ya en el mercado Y se están usando ahora Para intentar Controlarlo No está fácil El tema Y Ni siquiera pensamos Que nosotros Estamos capaces De tener Un medicamento Que sea útil Para todas las personas Para todas las mujeres Que tengan cácer de mamá Triple negativo Que solo sea un 15% La cuestión es que Estamos haciendo Dos cosas en paralelo Una es Producir el fármaco Que ya En fin Partimos de compuestos Naturales Y los vamos Educando Así decirlo Para que no ataquen Lo que tengan que atacar En el sitio adecuado Pero paralelamente En un biomarcador ¿En qué consiste El biomarcador? Pues Cuando a una persona Se le estirpa el tumor Se le puede Se puede acceder A ese trozo De tu piel De ahí Vamos a enseñar Un biomarcador Que nos permita Saber si esa paciente Es susceptible De responder A nuestro fármaco Es decir Estamos en paralelo Trabajando con un fármaco Y con un biomarcador Que nos ayude A seleccionar Aquellas mujeres Que pueden responder Para no darlo En general A quienes Pueden no responder O simplemente Les puede resultar indiferente ¿No? Con lo cual Tiene todo tratamiento Tiene cierta toxicidad Aunque en nuestro caso Pues no son Casi nada tóxicos Son muy buenos Realmente Pero aún así Hay que tener cuidado Con eso E intentar Disponer De un biomarcador Nos permitirá Seleccionar Qué mujeres Serían Las que podían Ser tratadas Con el fármaco De forma segura Y eficaz Le agradezco Muchísimo Su tiempo No puedo dejar De felicitarle A usted Y a su equipo Por este proyecto Ojalá llegue A buen fin Entiendo Que no es el único En el que están Trabajando En Cameda Trabajarán En más Investigaciones ¿No? Sí Tenemos Tenemos también Tenemos también Un fármaco Que se desarrolló Muy bueno También Para la leucemia Mieloide crónica Que está Patentado A nivel mundial Y está A la espera De que De que alguna Empresa importante Pues haga la oferta Adecuada por él Y tenemos también La posibilidad O estamos también Viendo que Algunas de las De las consecuencias Más graves De la De la COVID-19 Tienen con El hecho De que se produce Un Se produce Una tormenta Llamada Citoquina Bueno pues Esa tormenta De citoquina Está mediada También por El Por el Mediador Interstate 3 Que es el que Bloquea nuestro Farmacos Y por tanto Ahí podría haber Una Digamos Una segunda O una Tercera Posibilidad De la farmacos De la COVID-19 Bueno Que interesante Podría seguir Hablando muchísimo Más tiempo Se me acaba El tiempo Pero me ha encantado Conocerle Doctor Enhorabuena Ya le digo A usted y a todo El equipo Por ese trabajo De investigación Ojalá la investigación Llegue al lugar Donde tenga que estar En breve Un saludo Enorme Y muchas gracias A ustedes Por interesarse Por CEAMED Y también Por realizar Esa labor Que están haciendo Desde la Reserva La Biosfera Que me parece Que es muy Interesante No solo Desde el punto De vista De la conservación De la biodiversidad Sino también Atender a problemas Sociales Y a problemas Que tienen que ver Con el desarrollo Científico O social De la isla De la salud Y en general De Canarias Muchas gracias A ustedes Gracias Bueno Vuelvo a recordarles Que esta cuarta Edición de la Caminata Solidaria De AFOL Es previa Incripción Pueden hacerla Un pequeño Trayecto Hay varios Hasta el 19 De noviembre Recordarles Que la mitad De la recaudación Va hacia Este proyecto De investigación Del triple Del cáncer Este negativo Que me pierdo Del cáncer Del que nos acaba De hablar El doctor Uno de los más Agresivos Dentro de los De cáncer De mama Bueno Cambio totalmente De tema Hoy martes Recibimos a Domingo Rivero Con su sección Medioambiental Lanzarote Sostenible Bueno ya tengo aquí sentado A mi lado Domingo Rivero Bueno a mi lado Manteniendo la seguridad Siempre la distancia de seguridad Domingo Rivero ¿Qué tal está? Pues muy bien Bienvenido una semana más Hoy con Con tres temas Creo ¿Por dónde empezamos? Doble pandemia No Dos pandemias Interconectadas Sí Vamos a hablar de una doble pandemia Después nos vamos a ir un poquito a la geria Para recorrer ese paisaje tan espectacular que tenemos Y después terminamos Para darnos un poquito Recorremos el mundo Pero a través de los sonidos de los bosques ¿No? Así que vamos a hacer ese Ese es el menú que tenemos Muy bien No se lo pierdan Comenzamos por las pandemias creo Sí A ver si nos ponen un vídeo Y después ya seguimos Venga Enseguida lo vamos a ver Mientras ¿Sí? Dicen que hay más granos de arena en la Tierra Que planetas en el universo Increíble Sería imposible contar cuántos hay exactamente Billones Trillones Y entre todos esos granos De todas esas playas A saber cuántas colillas habrá El problema de las colillas De nuevo Sí Por eso hablaba de dos pandemias Tenemos una pandemia que es la basura A nivel mundial Y dentro de toda la basura Que generamos los seres humanos Las colillas Aunque parezca tan disminuta La colilla es el principal residuo Que genera el humano Y que está destrozando la naturaleza Es un grave problema Que no sabemos cómo atajarla Bueno sí Hay una solución Evidentemente Que parte del ser humano Pero Me gusta seguir insistiendo en este tema Aunque hablamos ¿Te acuerdas que hablamos ya una vez Del tema de las colillas De los millones de basuras Que hay en el mundo? Me gusta seguir con este tema Porque Encima ahora con la COVID La pandemia ¿Sabes qué? Fumar Está prohibido en la vía pública Prohibido entre comillas Es decir Si está solo A ver Hay que aclararlo Si está solo puede fumar Caminando no puede fumar Y rodeado de gente Tampoco puede fumar Y también está prohibido Aunque la gente Ahí donde quiero entrar Aunque la gente no lo crea Está prohibido tirar las colillas A la calle Al mar A la arena Si estamos tan acostumbrados A ver A que la gente salga de su negocio Empiece a fumar Tira Se da la vuelta Y tira la colilla Es decir Es un hábito Que ya mucha gente Incluso yo creo que no A mí me sorprende muchísimo Como todavía Porque hay gente Gente joven Gente no tan joven Y gente preparada Gente informada Que sigue terminando su cigarro Y lo tira a su Es un gesto Que yo creo que Hay que intentar erradicar Ese gesto Pero evidentemente Si se ve Da igual que sea Cualquier Cualquier persona De hecho Siempre Ya hay estudios Que lo dicen Desde que se prohibió fumar Los interiores Ha aumentado la basura De las colillas en la calle Porque claro Antes se tiraban un cenicero Y la gente Ahora ya el cenicero Es la vía pública Y para que La gente sepa Que es que está prohibido Me fui a la ordenanza Por ejemplo en Arrecife Hay una ordenanza Reguladora De servicio de basura En el capítulo 2 Artículo 12 Tirar las A la vía pública Todo tipo de residuos Colillas Cáscaras Papeles O cualquier otro Desperdicio similar Debiendo utilizar Las papeleras Instaladas en el término Municipal Es decir Los actos prohibidos Tirar colillas Papeles Seguimos en otro artículo Está prohibido Arrojar puros Cigarrillos Colillas U otras materias Encendidas Las papeleras En todo caso Deberán depositarse En ellas Una vez apagadas Es decir Que tirar la colilla Está prohibido ¿Qué significa eso? Que si un policía Ojalá existiese Las multas Pueden llegar Hasta los 3.005 euros Es decir Hasta 3.000 euros Te pueden sancionar Evidentemente Llegar a 3.000 Se supone que eres reincidente Pero que estamos hablando Que existen multas Existen multas Lo que pasa es que No hay control Es decir Habría que empezar Por el propio ciudadano Pero que también Las instituciones De hecho en Bruselas Creo que no sé Si fue el año pasado A principio de año Yo creo que fue el año pasado Porque este año Tenemos otros problemas Pero en Bruselas Se ha hecho una campaña Es decir Se han multiplicado Por cuatro las multas En primer lugar Y se ha creado Incluso una policía Específica Para controlar Para perseguirlo Para perseguir Porque es que Estamos llegando A un nivel Ahora mismo tú vas a cualquier Sales de tu casa Y a la Sin exagerar En un cuarto de hora Perfectamente Puedes recoger En una bolsa Más de cien colillas Y en sitios Bueno en la playa Ya lo hemos visto antes Pero en sitios Poco frecuentados Donde hay balcones De la casa Hay muchos Pero en sitios Poco frecuentados En los arsenes Bueno da igual Da igual Te puedes ir Y después sobre todo Que también Donde quiero incidir El tema de que Además de que Ya es un residuo Estamos Es decir Estamos con el tema De la pandemia Es que son Elementos Contaminados Es decir Además de Contaminar la naturaleza Estás tirando algo Que puede tener el COVID Entonces Yo creo que hay que insistir En el ciudadano Que es que no cuesta nada De hecho Ya hay Muchas De hecho Hay incluso Se han hecho Si no es por lo medioambiental Ahora por el tema Se han hecho incluso Concurso No sé si es Ecoembe O alguna asociación Ha hecho concursos Para incentivar A investigadoras A desarrollar proyectos Para A ver cómo La gente puede Tirar Es decir Se han diseñado Una especie De caja De cigarro Que tiene como Una tapita Por la parte de abajo Para tú Cuando tengas de fumar La metes ahí Y después Cuando llegas A tu casa Se están Haciendo Muchas Iniciativas Sí Pero hay muchas Soluciones Posibles Antes Antes Tira Al suelo Evidentemente Bueno Ahí vemos Esa relación De las dos pandemias Basura COVID Por otro lado Creo que nos está visitando La consejera de Agricultura Del gobierno de Canarias Que estaba ayer Ayer fue Alicia Vanostende Vamos a ver un pequeño vídeo También que es de la visita Con la presidenta del Cabildo Y hablamos después Venga vamos a verlo Ser la presencia Y la compañía De la consejera De Agricultura Que haya tenido a bien Venir a Lanzarote Nuevamente Hasta su tercera visita Y por supuesto Al consejero del área En la que hemos vivido En los últimos meses Si cabe Una intensidad Importante De trabajo En cuanto a Cómo planificar El sector primario En nuestra isla Sinceramente Lo digo con absoluta claridad Me lo han oído decir Durante mucho tiempo Lanzarote Ha estado abandonada Abandonada En el apoyo Que ha tenido O que debía tener El sector primario En nuestra isla Lanzarote tiene un paisaje Único en el mundo Diríamos Un jardín maravilloso Que es la Ageria Hablar de sostenibilidad Es hablar de Lanzarote Lanzarote tiene un problema De relevo generacional Y ese problema De relevo generacional Puede poner en riesgo Nuestro paisaje único Que es la Ageria Y por tanto Debemos apostar Por la formación Formación Que obviamente Debe ser remunerada Y que debe Formar parte De ese relevo De conocimiento Y de experiencia De nuestros agricultores El riego era importante Yo diría Que es una situación Sinceramente Es inconcebible Que todavía Se esté hablando De riego En la isla de Lanzarote Y algo Y algo Que además Me consta De su implicación Aunque no formará Parte de su consejería Directamente Pero sí Que está relacionada Es con la dirección General de agua Que Lanzarote Y esto lo digo Como primicia Ha conseguido 6 millones de euros Para el eje norte Y darle por tanto Agua Al sector primario Porque apoyar al sector primario Si no tiene agua Pues me dirán En qué medida Podemos colaborar Y ejemplos Como los que hacemos En los centros turísticos Que no se puede Consumir En ningún centro turístico Si no sea Producto local Esas son Las líneas De apoyo Y de protección Que necesitan Nuestros agricultores Ganaderos Pesqueros Y ese largo etc Y por tanto Hemos dotado Para este año Un presupuesto específico Para un plan Específico Para la Ageria Para poder Ponerla en valor Y defenderla Frente a todos los retos Que tiene ¿No? Retos de sequía De bajas producciones De precios De venta de uva Es decir Que creo que Tenemos que trabajar En el sentido De seguir apoyando A la Ageria Y por tanto Tenemos prevista Esta dotación económica Precisamente Para poder hacer Esos trabajos Junto con el cabildo De Lanzarote Puesta en regadío Aquí sería La zona de Tubineje y Teguice Y es una Una desaladora Con aerogeneradores Con lo cual Se utilizan Energías alternativas Y también Con varios embalses De manera que Se pone en riego Una parte importante De Lanzarote Y es una oportunidad Yo creo que Única para De alguna manera Diversificar la economía De Lanzarote Y no depender Tanto del turismo Yo creo que es una asignatura Pendiente que tenemos Y desde el gobierno De Canarias Creemos que esta obra Que es una importante inversión Más de 9 millones de euros Es una obra Que está declarada De interés general Por el gobierno De España Y es una de nuestras prioridades Para invertir En los próximos años De hecho Tendremos Fondos europeos Precisamente Para cuestiones Como estas cuestas En regadío Y serán las prioritarias La obra de Lanzarote Y la obra de Fuerteventura Sabemos la crisis Que han pasado Las bodegas de Lanzarote Que dependen Tanto del turismo Estamos trabajando En la consejería Para de aquí a final de año Poder dotar De ayudas también A las bodegas Para compensarles Esa pérdida de ventas Que han tenido Y esa pérdida De liquidez Que también Que les ha supuesto No poder comercializar El vino En el sector turístico Bueno El apoyo Al sector primario Sí El sector primario Que está relacionado 100% Con la Con la sostenibilidad Hablo de dos cosas Entre ellas Una es Una ayuda Que la va a gestionar El Cabildo Pero que va a destinar Al gobierno de Canarios Para la conservación Del paisaje de la Lanzarote Vamos a ver Porque De la conservación Del paisaje de la Lanzarote Hemos estado hablando Más de 20 años Ha habido múltiples propuestas Todo el mundo Dicen que es fundamental Pero cada vez más Se ve que el paisaje De la Lanzarote Está más deteriorado Y una de las partes Fundamentales Es lo que se ha hablado Del relevo generacional Claro Tú no le puedes permitir O no le puedes exigir A un joven Que se vaya a deslomar A trabajar en la Lanzarote Y después las subvenciones Le llegan tarde La UBA se la paga mal Es decir El relevo generacional Sí Pero con un apoyo Exactamente Entonces esperemos Que a ver Si en este momento Que es lo que se está hablando De cambio económico De ciclo social y económico Por el tema de la pandemia Se priorice también Este tipo de iniciativas Así que Vamos a ver Y después también comentaron El tema de los vinos Del apoyo a la bodega Claro Es decir Es que está relacionado Es decir Si queremos buenos vinos Tenemos que tener buena uva Y para tener buena uva Se falta gente que la plante Si no evidentemente Bueno y para Pero que ese apoyo Si te digo que yo llevo Yendo esto más de 20 años Espero que a ver Si hay algún momento En el que diga Sí Y no vale destinar 50 mil euros al año No Es decir Hace falta dinero Y tiene que ser a largo plazo Y dinero Y dinero sobre todo Para ayudar a todos Estos viticultores Que no puedes ir Es decir Trabajar en la aérea Es duro Duro no Lo siguiente Entonces claro Si te van a pagar 5 euros por trabajar allí Pues evidentemente No va ningún joven A deslomarse Lo que digo yo Vale Bueno y para finalizar Nos traes Sonidos de bosque del mundo Sí A ver En la salta no tenemos No Pero Bueno tenemos el bosquecillo Sí pero bueno Vamos a hablar de bosque No tenemos Pero eso nos implica De que nos demos De vez en cuando Algún gusto Y de ir a pasear Y sentarnos en nuestras casas A oír esos sonidos Que la verdad Que es magia Y entonces En el Reino Unido Hay un festival Que se llama Timberland Festival Que lo hacen En uno de los bosques De todos los años Lo hacen en bosques Del Reino Unido Es un poco para También el tema De la sostenibilidad Sostenible La vida sana Y entonces Han ideado Una especie Entras en la página web Tienes que ir a Timberland Festival Lo buscas Y ahí hay una parte Que han hecho un mapa Interactivo De todo el mundo Con sonido de bosques No están evidentemente Todos los países Pero hay muchísimos Pero hay una representación Sí Que pueden estar en África Australia Europa Sobre todo el Reino Unido Donde ellos yo creo Que le han puesto Todos sus bosques Y en Canarias También tenemos No tenemos bosques Pero tenemos el Parque Nacional Ellos han puesto El Parque Nacional De las Cañadas del Teide En Tenerife ¿Vamos a tener ocasión De oírlo? Sí Tenemos tres Vamos a ver Por el que empezamos Venga Aquí tengo el del Teide Santa Cruz de Tenerife Sí, a ver si oímos un poco Es más difícil Porque no estamos hablando De bosques tradicionales Pero bueno Es un ejemplo De los que en Canarias En España hay cinco bosques Y uno de ellos Es el de Tenerife O algunos más Ya los de un bosque Claro Estamos allí en el Reino Unido Y para finalizar ¿Cuál tenemos? Pues yo creo que tenemos Nos vamos a A la isla de Papua Por lo menos Sí En Nueva Guinea Y me resulta Como muy relajante Lo bueno es que te puedes ir Al mapa interactivo Vas buscando Y después Se los puedes enviar A tus amigos Y decir Pues mira Hoy te voy a llevar Al bosque en China Que hay varios Es decir También es una buena opción Incluso lo que siempre Hemos hablado Con el tema de los niños Claro Te acuerdas que hace poco Estuvimos con una app De sonido de aves Pues esto también Es otra oportunidad Acercarle la naturaleza Es diferente Claro Acercarle la naturaleza Porque es el mapa interactivo Y dice Venga Ahora nos vamos a ir A América del Norte Ahora nos vamos a ir A América del Sur Es decir Hace las dos cosas Muy bien ¿Era la web Timberland? Timberland sí Perfecto Bueno Muchísimas gracias Domingo Por estos tres temas Acaban de ver No, no, perdóname Vamos a ver Timberland es una marca De ropa De zapatos No Timber Festival Timber Festival Sí Oye A ver No, no Por eso te digo Gracias por aclararme No, no Pero es que claro Lo de Plan Tierra Por eso Por eso lo uní Muy bien Así te acuerdas mejor Timber Festival Así te acuerdas mejor Gracias por la aclaración Ya no se me va a olvidar Bueno Acabamos de ver Las redes sociales De Lanzarote Sostenible En Instagram Facebook Y Twitter Un placer como siempre Te veo la semana que viene Y yo me despido Hoy con una Con un pequeño vídeo Para que sepan Diferenciar Los síntomas De la gripe Y del resfriado común Nos vemos mañana Buenos días Soy el doctor Agustín González Sánchez Médico de familia Del centro de salud de Tía Quería hacerle unos comentarios En el momento actual En el que nos encontramos Sobre las diferencias Entre dos procesos Muy frecuentes En este momento Como son El resfriado Y la gripe Las diferencias Sobre todo Clínicas Para diferenciar Entre una cosa y otra El resfriado Es una inflexión vírica Producida generalmente Por rinovirus De un comienzo Lento Y que Cursa frecuentemente Con estornudos Moco nasal Congestión Boteo Y dolor de garganta Por contra La gripe Es una enfermedad También producida Por el virus El virus Influenza Pero es de aparición Frecuente O sea Hoy estoy bien Y mañana Me encuentro muy mal Frecuentemente Las dos Cursan con tos Seca Muy frecuente En la gripe Menos frecuente En el resfriado Y la diferencia fundamental De la gripe Cursa con fiebre Malestar general Dolores musculares Y una sensación De dolor corporal Me duele todo el cuerpo El resfriado Como les comento Es más bien De vías altas Estornudos Que no aparecen en la gripe Goteo nasal Y dolor de garganta No suele cursar Con fiebre Con muy poca fiebre Tampoco suele cursar Con dolores musculares En cambio La gripe Básicamente Dolor de garganta Fiebre Dolor de cabeza Malestar general Y dolor corporal Aria Fit Patrocina este espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.